A alguno le gusta el frío, a alguno le gusta el calor, en lo personal me gusta el calor porque mucha ropa para andar el día que hace frío, demasiado, amén, pero Dios lo hizo todo para bendecirnos, cuando el clima está bien bajo, mata muchas bacterias, muchas cosas malas que hay en el aire, entonces Dios lo da todo porque, bueno, amén. Lea la palabra conmigo por favor en Efesios, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer del 2, del 1 al 3, perdón. Palabra que vamos a leer hermano, muy conocida por nosotros y yo espero que el Señor no nos hable en esta hora, amén. Leemos la palabra del Señor. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, amén. Unas pocas palabras, oramos. Señor, nuevamente Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Señor, tu palabra nos puede santificar. Jesús dijo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Y es lo que yo te pido, Señor, que nos santifiques en tu palabra, Señor, cada día, Señor, para poder ser mejor para la gloria tuya, cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, tú sabes que no se trata, Padre, del barro, Señor, sino de lo que tú puedes hacer, Señor, a través del barro, Padre. Y yo te pido, Señor, que a través de mi vida tú nos puedas dar, Señor, como dijo el pastor, de comer, Señor, en esta hora. Tu palabra, Señor, todo sea para la honra y la gloria tuya. Amén y amén. Amén, pues no le vamos a cambiar título, lo vamos a dejar como está ahí. Yo estuve pensando cambiarlo, pero la verdad es que está muy bueno. Salvos por gracia. Salvos por gracia. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez le han regalado algo a usted? ¿Se siente bonito que le regalen algo a uno, verdad? ¿Cuántos dicen amén? A mí en lo personal me gusta que me regalen algo, algo bueno. Porque allá uno le metía un sapo en algo y era un regalo y eso no es algo bueno. Eso a cualquiera lo asusta. Pero, ¿qué le parece que le regalaran unos, cuánto? Unos dos mil dólares. Que usted, vaya, me pasó algo curioso. Estaba echando gasolina, bien, en la madrugada. Estaba haciendo mucho frío y yo tenía muchas hojas de isolación en el carro. Y al otro lado de la pompa estaba otro señor. Estaba echando gas también. Se me quedó viendo y él de la nada, yo lo vi que entró así al carro. Se sacó un par de lentes nuevos y me los regaló. Yo no le había dicho ni buenos días ni nada. Solo me dijo Tomás. Yo le dije buenos días. Me sentí tan bien. Yo dije, guau, qué bonito esto. Un par de lentes. Unos lentes para trabajar. El cual yo los uso. Me sentí bien. Es algo pequeño. Unos lentes. Pero, ¿qué le parece la salvación? Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué le parece la salvación? Que es un regalo grande. Un regalo que no se puede comparar a cualquier cantidad de dinero. No se puede comparar con la salud que podríamos tener. Porque es que la salud se puede terminar de un momento a otro. Pero la salvación es para siempre. ¿De qué nos vino a salvar Cristo? Voy a hacer unas preguntitas. ¿De qué nos vino a salvar Cristo? ¿Por qué me salvó a mí? ¿Por qué estoy aquí en la iglesia? ¿Por qué hay mucha gente allá afuera y no está llena la iglesia? ¿Por qué no son salvos ellos? Si yo soy salvo, ¿puedo hacer lo que yo quiera? ¿Puedo hacer lo que se me venga en mi gana? Pues ya soy salvo. Aunque no lo crea, hay personas que actúan de esa manera y dicen yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque hay algo que dicen por ahí, salvo, siempre salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Pero la verdad es que a la luz de la palabra no es así. Mire los primeros textos que hemos leído. Vamos a ir hasta el 10. Entonces, del 1 al 3 vamos a ver la condición del hombre. Ahí donde hemos leído, la condición del hombre. Y cuando digo la condición del hombre, me refiero también a la mujer. Porque así lo es. Dice, y él os dio vida a vosotros. Todos nosotros sabemos quién es él. En el contexto está hablando de Jesús. Yo creo que rápido nuestro oído se va a él. ¿Quién es él? Jesús. Porque allá afuera hay otras religiones que siguen otras personas. O que siguen a otro Dios, podemos decir. Pero la verdad es que el único Dios que da la salvación por gracia es Jesús. De ahí todos los demás tienen que hacer obras para ser salvos. Los testigos de Jehová tienen que, ¿por qué los mira usted a buena mañana y en la gasolinera también? No fue testigo de Jehová que me regaló los lentes. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es por obra. Los mormones siguen a su profeta. El Islam, muy radicales. Ellos creen que haciendo todas esas cosas tan fuertes de matar gente y todo eso, pues, ellos van a obtener salvación también. Pero la verdad es que no es así. La que nosotros tenemos, que es nuestro Señor Jesús, Él nos da la salvación por gracia. Dice, Él os dio vida. ¿A quién? Nosotros, nosotros, vosotros, somos nosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La condición del hombre sin Cristo es que está como muerto. ¿Pero qué es esto de muerto? Un muerto para Dios es el que está muerto en vida espiritualmente. Está muerto a la justicia, muerto a la paz, muerto a la felicidad y todo lo que puede ser bueno. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa es hacer el qué? Lo malo. Si yo, si una persona sin Cristo va en el carro y se le atraviesa a alguien, ¿cuál es la naturaleza de él? Decirle malas palabras, sacarle los dedos, cruzársele, porque esa es la naturaleza caída. Eso es lo que nosotros éramos antes de Cristo y es lo que está describiendo del 1 al 3. Uno de los primeros indicios, hermano, para un muerto físicamente, ¿cuál es? No puede ver, no siente nada. Usted puede ir y pegarle un buen pelizcón y no va a sentir nada. Puede ir y agarrarle la mano, retorcerle un dedo y no va a sentir nada. No puede oler, no puede comer, nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Igualmente es una persona que está muerta espiritualmente. Hay personas que son expuestas al evangelio, se les predica la palabra de Dios, se hace un llamado muchas veces y su corazón, nada. Porque está muerto. Está muerto, ¿dónde? En sus delitos y pecados. Miren lo que dice Mateo 8, 21 al 22. No pierda, por favor, Efesios. Jesús nos habla y nos muestra con la palabra de Dios la condición de una persona que está muerta y que es el maestro que le habla y le dice, deja que los muertos vayan y entierren a los muertos. ¿Y sabe qué? Él no entendió y quien le estaba hablando era el mismo maestro. ¿Por qué? Porque estaba muerto. 8, 21, 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Sí ve? Alguien dijo por ahí que la condición del ser humano es caminar muerto. Caminar muerto espiritualmente. ¿Cómo lo dijo Jesús? Sígueme. La preocupación de este hombre no era su padre. Porque era probable de que su papá no estaba para morir. La preocupación de él era material. Él quería saber primero cuál era su bienestar. Si esta persona hubiese estado viva, hubiese reaccionado. Como lo hizo Mateo cuando Jesús le habló. Y no lo tuvo que evangelizar. Solo le dijo, sígueme. Cuando le habló a cada uno de los discípulos, ellos fueron revividos en ese momento. Antes de nosotros ser salvos, éramos como cualquier de uno de los muertos que están allá afuera o que quizás hayan acá adentro. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hermanos, hay algo que me llamó mucho la atención. Y es que el mentiroso, hermano, no se hace mentiroso cuando él miente. Él es mentiroso porque la naturaleza de él es mentiroso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el momento que Adán pecó, entró otra naturaleza, la naturaleza del pecado. Entonces eso está en cada ser humano y lo único que tiene que hacer es manifestarlo. ¿Por qué? Porque es caído. Un ladrón no es ladrón cuando él roba, sino que ya es ladrón. Muchas personas viven a diario peleando dentro de ellos con un ladrón. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza caída. Y no hay algo en ellos que se llama Espíritu Santo para poderlo frenar. Si no, acuérdese cómo era usted y cómo era yo antes de venir a los caminos del Señor. No podía haber una chela, como dicen, porque se le hacía agua en la boca. ¿Por qué? Porque es que no había el Espíritu Santo en la vida de él. No había algo que lo frenara. ¿Cuál era la condición del hombre? ¿O cuál es la condición del hombre en base a la palabra de Dios? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca, ¿qué? Malas cosas. Mateo 12, 35. Y Mateo 12, 18, 16, 18, 19 dice, Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, Los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué está describiendo la palabra de Dios aquí? Una persona muerta. Y ahora pregunto yo, ¿Usted se identifica con uno de estos versículos que hemos leído ahorita? Si usted se identifica con cada uno de estos versículos que hemos leído, Hay problemas. Hay problemas porque si en su corazón hay algo bueno, estamos bien. Pero si en su corazón mora toda la pecaminosidad que hemos leído, Es necesario arrepentirse y decirle, Dios, aquí estoy. Porque no ha sido salvo todavía. No hay una regeneración. El espíritu todavía no ha venido y lo ha revivido. Delito. Nosotros estábamos muertos en nuestro delito. Estábamos. En el griego, paractoma, que significa, escuche, Resbalar, caer, tropezar, desviarse o ir en dirección contraria. Si la naturaleza suya es siempre ir en dirección contraria, Aunque usted puede decir, Pero es que somos de la carne, sí. Pero es que también el Espíritu Santo está en nosotros. Él mora en nosotros. Mire lo que dice 7.13 de Mateo. Entrad por la puerta estrecha porque ancho es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Van en dirección contraria. Están perdidos en sus delitos. Una definición es que están yendo en dirección contraria. Mire, hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen recto. Recto. Jura que va bien. Pero su fin es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, cuesta entrar en esta puerta. Sí cuesta porque es chiquitita. Hay que decir que no a todo el mundo. Hay que decir que no a todo lo de afuera. Pero se puede, se puede. Pecado. Lo hemos escuchado muchas veces desde acá. El pastor lo repite muchas veces. Errar al blanco. Pecado. A errar al blanco. ¿Cuántas personas no están errando al blanco, hermano? ¿Cuántas personas no están perdidos en su pecado? Hermano, ¿cuántas personas dentro de la iglesia aún también están perdidas dentro de su pecado? ¿Sabe por qué? Porque piensan que están yendo por el camino correcto. No me recuerdo con quién era que estábamos hablando, pero era con el hermano Tico. Pero la verdad es que la iglesia, hermano, el cuerpo de Dios muchas veces sí perece, pero por falta de no leer la palabra de Dios. A mí me gustó mucho lo que aprendí, aparte de muchas cosas en la escuela de Berea, de que el profesor dice, si tú crees, son por convicciones. Por convicciones que tú has leído y porque el Espíritu Santo te da testimonio de lo que tú has leído, de lo que tú crees. No de lo que te pueden enseñar, porque puede escucharse bonito, pero no es amén. Y la iglesia dice amén casi a todo. Muchas iglesias dicen amén, pero sin escudriñar la Escritura. Y hay que escudriñar la Escritura y decirle al Señor, ayúdame. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es el salario o la paga del pecado, de andar en el pecado. El pecado te da el qué? Separación. Separación de Dios. Dos grandes verdades que hay acá encerradas en este versículo. El pecado nos separa de Dios, o sea, de la gloria de Dios. Pero si estamos separados de la gloria de Dios, la otra verdad es que estamos en pecado. Y esa es la naturaleza caída del ser humano. ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto. Usted quizás se le puede venir a la mente o a otra persona que me estará escuchando muy lejos, pero yo soy bueno. Yo conozco personas que son buenas. Yo conozco personas que son trabajadoras, que están siempre para su esposa, están siempre para su hijo, son trabajadores. Si pueden ayudar, ayudan. Y quizás hasta usted puede decir eso en su corazón. Yo soy eso, me está describiendo. Amén, es bueno. Pero el problema es que eso no le quita la mala naturaleza que hay en usted. No, no, no. No es por eso que está alejado de Dios. Es porque simplemente no hay santidad. Eso es lo que separa al hombre, mucho de Dios, la santidad. Es por eso que Dios viene a nosotros y dice que nos da vida. Porque estábamos muertos. La condición de un muerto, ¿cuál es? Muerto. Muerto no puede hacer nada. No se puede levantar, no puede levantar ni un dedo. O sea, la salvación es por gracia. ¿Por qué? Porque no es de nosotros. No es de nosotros. No depende de nosotros ni en lo más mínimo. Ni en lo más mínimo. En nada. Porque hay muchas personas que dicen, a la otra vez escuchamos algo ahí. Algunos y yo me quedé también meditando. No. Yo tengo fe, por eso es que yo fui salvo. ¿Será que usted fue salvo porque tiene fe? ¿De dónde le nació fe si estaba muerto? La palabra de Dios no se puede contradecir. No se puede contradecir para nada. Mire, esto hasta acá del 1 al 3 es como la primera etapa de mi mensaje. Y ahorita vamos a ver la segunda etapa que lo vamos a ver en 5. Gracias. ¿Él es predicador? Ajá. Nada, mentira. Sí, sí que es predicador. Él sabe lo que es sufrir aquí. Gracias, hermano. La segunda etapa, hermano, de mi mensaje lo vamos a dividir en 5 puntos. Y el primero es que me estoy brincando. Es que este reloj va tan rápido, hermano. Me estoy brincando un versículo. Pero la verdad es que en el versículo 3, hermano, dice que nosotros andábamos en la corriente de este mundo. Y andar en la corriente de este mundo es estar bajo el maligno. Es estar bajo Satanás. Es caminar bajo la dirección del príncipe de este mundo. Eso es lo que dice este versículo. Caminar conforme al espíritu de este mundo. No voy a decir los versículos porque el tiempo va rápido. Pero en realidad lo que está diciendo es que éramos esclavos de Satanás. Porque Jesús dice que él es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna en las regiones celestes. Él es el que se encarga de destruir al ser humano. Él quiere destruir a todos, hermano. Él no quiere que nadie se arrepienta porque él sabe quién es Dios. Y porque él no tiene, hermano, no tiene entrada al reino de los cielos como Dios la ha dado a nosotros. La segunda parte de mi mensaje, número uno, la salvación es por amor y por misericordia. El número cuatro, dos, cuatro. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La salvación es por amor. Y este pero, hermano, mire, este pero que está ahí en la palabra de Dios, marcó la historia de la humanidad para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Marcó mi vida, marcó su vida. Porque este pero, hay una transición, mire, de que está hablando de algo malo, pero Dios no está hablando de una persona X, está hablando del creador de la tierra, el creador suyo, el creador mío. Pero Dios que tiene algo tan grande que es ser rico en misericordia. Por eso estamos aquí nosotros. Porque un día Dios dijo, pero, fulano de tal, el nombre de cada uno de ustedes, allá está muerto, allá está caminando, apesta, los muertos apestan. Nadie quiere estar con un muerto. Por usted y por mí, nadie daba nada. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Dios vio la condición suya. Dios sabe de que toda la humanidad está destituida de la gloria de Él. Pero hay algo tan grande que se llama amor. Y por su amor y por misericordia, Él nos ha permitido que nosotros seamos salvos. Y esta es la nueva condición de nosotros, estar en Cristo Jesús. ¿Cuál? Ser salvo para Él. Pero la pregunta que yo le hacía al principio, ser salvo para hacer lo que yo quiera, no. Al final vamos a ver que no es así. Que hay propósitos, ahorita lo vamos a ver. Este pero marca a nosotros. ¿Qué de esto, hermano? Que nosotros somos hijos de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted compraría un muerto? ¿Usted daría algo por un muerto? ¿Usted daría? ¿Cuál es lo más preciado que usted tiene? Dígame algo, por favor. Sus hijos. ¿Usted daría a sus hijos por un muerto? No, yo no como lo voy a dar. Nadie lo va a dar. Pero, ¿sabe qué? Dios dio a su único hijo. Oiga, y no por un muerto. Por millones de muertos. En el momento de que Jesús fue muerto, Él estaba transmitiendo vida para nosotros. ¿En dónde está la vida? Del ser humano, de los animales, en la sangre. ¿Sabe qué? En el momento de que esa sangre se estaba derramando, nosotros estábamos recibiendo vida. Es que mire, mire lo que dice más adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué pasó? Aún estando nosotros muertos, o sea, aún estando nosotros en lo más vil y menospreciado. Hermanos, si usted ve un muerto por la carretera y va de noche y va en su carro, hasta le puede pasar encima. Porque a lo mejor no lo va a ver. Y yo le aseguro que no se va a parar para venirlo a ver. Al contrario, le va a poner más gas porque no sabe si usted lo mató. Pero Dios paró su carro, se bajó como el buen samaritano, nos levantó de la condición de nosotros estábamos, hermanos. Muchos estábamos al borde de la muerte. Muertos en la cocaína, en el alcohol, en la embriaguez, sin tanta podridumbre. Y de ahí Dios nos rescató a nosotros. ¿Por qué? Por el amor que él tiene, por la misericordia que él tiene. Es que Satanás lo conoce a usted y a mí, pero él no tiene misericordia. Él lo quiere destruir. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Cómo estamos ahora? Vivos. ¿Por qué? Por Jesús. ¿Por Jesús? Lo bonito de lo que hemos leído, hermano, es que Dios tiene grande misericordia para el ser humano. ¿Y sabe cuál es lo más lindo todavía? Que la misericordia que Dios nos dio cuando nosotros fuimos salvos, no se quedó ahí. Dijo, hey, ya te salvé, te di mi misericordia, haz lo que querrás. No, la palabra de Dios dice que son nuevas cada día. No, es que cuando yo meditaba esto yo decía, wow, cada día. ¿Y cuántos días tiene usted desde que nació? Hermano, es que la misericordia de Dios es tan grande que, ¿sabe qué? Acuérdese cuándo en su vida usted ha tenido dos días iguales. Que yo me acuerde ni uno. Aunque sean malas, el siguiente día han sido malas, quizás peores o menos, pero no es igual. Ningún día es igual. Y esto habla de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Dios. Número dos, la salvación es para entrar en vida, el 2.5. Aún estando nosotros muertos, en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Para qué la salvación nos dio? La salvación es para qué? Para entrar a la vida. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos. Muertos para todo, hermano. Usted sabe que una persona que está muerta por encima de todo lo que pueda pasar, alrededor de él lo que necesita es vida. Lo que necesita es vida, pero vida para eternidad con Dios. Porque hay personas que dicen, ¿y cómo yo voy a estar muerto si te estoy escuchando? ¿Cómo yo voy a estar muerto si yo puedo caminar? Pero la condición de su corazón no es igual que la suya. Nunca lo va a ser. Entonces, la salvación es para entrar a la vida. Y nosotros hemos entrado a la vida por medio de él. Romanos 6.8. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con él. Esa es, hermano, una de las tantas, pero tantas esperanzas que hay en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque él nos dio vida juntamente con Cristo. Al momento que Cristo padeció todo lo que él padeció, era para que usted y yo tuviésemos vida. Era para que nuestra vida fuera diferente. Número tres. La salvación es con propósito. Y esto es lo que yo le estaba diciendo al principio. La salvación no es, hermano, de que, ok, ya me diste vida, ya me rescataste de donde estaba. Y ahí murió todo. No. La salvación tiene un propósito. Y eso está ahí en el 6.7. Y juntamente con él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Usted se da cuenta de que todo lo que nosotros venimos leyendo, Jesús siempre está con nosotros? Él, dice al principio, nos dio vida. Mire lo que dice el anterior. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Y ahora, ¿cuál es el privilegio? ¿Cuál es el propósito de nosotros en la salvación? Dice, sentarnos juntamente con Jesús. Nosotros no conocemos, hermano, todas las riquezas que Dios tiene. No las conocemos. El día que nosotros estemos con Dios, el día que nosotros estemos con Jesús, nuestros ojos van a ser abiertos aún más y vamos a poder ver todas las riquezas que Dios tiene. ¿Es un privilegio ser salvo? Sí. ¿Por qué? Porque un día vamos a ver a Jesús cara a cara y vamos a ver las grandezas, las riquezas que Él tiene, aparte de todo lo que Él nos da acá en la tierra. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano, de salvarnos? Resucitarnos juntamente con Jesús. Sentarnos juntamente con Jesús. Es algo que nos beneficia a nosotros, sí. Pero usted sabe que el beneficiado es Dios. Lea, por favor, Apocalipsis 7, 10 al 12. Búsquelo. Todo es para la honra y la gloria de Dios. Mire lo que dice el 10, 12. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Puede decir una persona, la salvación yo me la gané? ¿O es mía porque yo las puedo? No. Mire lo que dice la palabra. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Y el Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono. Y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para eso nosotros vamos a ser salvos. Para adorar a Dios también. Para elevar nuestra voz y decirle, Dios, la salvación es tuya. Yo estoy aquí porque tú así lo quisiste, Señor. ¿Usted cree que no es digno el Señor, hermano, de que nosotros nos levantemos cada día y le digamos a Dios, gracias, gracias porque me diste un día, gracias porque estoy bien, Señor, gracias por tu salvación? Es bueno decirlo, hermano, porque nosotros reconocemos que hemos sido salvos por él. Cuatro. La salvación es por medio de la fe. 8.9 de Efesios, capítulo 2, 8.9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué es gracia, hermano? Gracia es un favor inmerecido. ¿Cuántos de nosotros merecíamos la gracia de Dios, o sea, la salvación? Nadie, hermano. Dice la palabra que Dios está airado con la humanidad. Dios está airado con el impío. Todos los días. ¿Por qué? Porque le desobedecieron, le desobedecieron. Cuando Adán desobedeció, nosotros desobedecimos también. Y Dios nos vio en la naturaleza pecaminosa que nosotros estamos. ¿Y qué? Porque Dios, porque por gracia somos salvos por la fe. La gracia y la fe son dadas por Dios. Lo dije al principio. La fe no la producimos nosotros, hermano. No la producimos. Es que si yo produciera la fe, usted produciera la fe en el momento que entra al reino de los cielos, usted puede entrar jactándose de que la salvación es porque usted puso algo para ser salvo. Y no es así. ¿Usted sabe cómo es esto? Digamos que la salvación es el alimento y que la fe es el tenedor o la cuchara. Pero, ¿para qué sirve el tenedor? Para agarrar los alimentos y llevarlo a la boca. Entonces, la fe podemos decir que es el tenedor y la gracia es los alimentos. Solamente como para ilustrar de que tanto el tenedor como los alimentos los da Dios y tanto la fe como la gracia la da ¿quién? Dios. En cierta ocasión los discípulos dijeron, aumentanos la fe. ¿Por qué le dijeron a Jesús que aumentara la fe? Porque es que solo Él es el único que la puede aumentar. O Él es el único que la puede dar. Jesús, Dios, Él es el único. Para ir cerrando, la salvación es para buenas obras. El 10. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren lo que dice este versículo. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Pero las buenas obras no las podemos crear ni aún nosotros. Dice que las creó Dios desde antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a describir un hombre pecaminoso. Un hombre pecaminoso es borracho, fumador, mujeriego, drogadicto. Y quizás la comunidad lo conoce como es. Pero cuando su naturaleza es cambiada, ¿qué es lo que pasa? La gente lo ve diferente y dicen, no era Él el borracho, no era Él el aquí, no era Él aquel allá, allá no era Él, no era Él, no era Él, sí, ese era Él. Pero hoy anda en las obras que Dios ha preparado. ¿Cuál? Hoy va con una Biblia para la iglesia. ¿Cuál? Hoy ora. No dice malas palabras. Había un hermano que estaba diciendo su testimonio y dice, pastor, ¿quiere que le diga algo? El 99% de lo que yo hablaba antes eran malas palabras. Me costó un pastor, pero lo pude lograr. Y yo decía, eso es lo que Dios ha preparado para que Él ande hoy. ¿Por qué? Porque ha sido cambiado. Ha sido cambiado. Hay una nueva naturaleza en la vida de Él. La salvación, hermanos, es por gracia. Y no es porque nosotros la hayamos merecido. Hermanos, si la salvación, para concluir, dependiera de nosotros, no la pudiésemos mantener ni un instante. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Y somos perdonados por gracia. Y somos salvos por gracia. Si no nosotros aún, de la manera como estamos, lo que nosotros mereciéramos fuera el infierno. Dios no nos salvó a nosotros del infierno. Jesús no nos salvó a nosotros del infierno. Jesús nos salvó a nosotros de la ira de Dios. Y por eso tuvo que morir Jesús. ¿Para qué? Para que Dios dijera, ok, ahora hay justicia. Ahora nos puede ver a nosotros a través de Jesús. Y nosotros poder ser salvos. Hermanos, si usted siente que no es salvo, acérquese a Jesús. No tiene que venir a la iglesia para acercarse a Jesús y ser salvo. No tiene que quizás ni llamar a alguien para que haga una oración por usted. Ahí donde usted está, hermanos. Ahí haga la oración. Y usted puede decir, ¿por qué me está diciendo si yo ya soy cristiano? Porcia. Es que no se sabe, hermano. Es que no se sabe. ¿Sabe qué? Es mejor si le decimos a Dios, Señor, si no lo soy, recíbeme. Hazme un hijo tuyo. Líbrame de la ira tuya, Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios viviente. Sí lo es, hermano. Dios es vivo. Muchas veces luchamos con el pensamiento de que dice, ¿será que Dios es vivo? Hermano, si yo estoy leyendo la palabra y se me vienen pensamientos y digo, esto como que parece un poquito de loquito porque yo estoy preparando algo para hablar de alguien que yo no lo he visto. Pero al mismo tiempo yo recibo la convicción en mi corazón de que hay un Dios grande, de que hay un Dios a quien hay que darle cuentas. La salvación es por gracia, hermano. Si fuera porque nosotros tuviéramos que comprarla, no la compraríamos. Nunca la pudiéramos pagar. ¿Sabe qué costó? La sangre de Cristo. Eso costó. Amén. Dios me lo bendiga. Amén.